No tío, reaparecer en patrulla es de gays y de noobs. Yo lo hago más real. Yo te voy a recoger a la base, en plan pro. Pero ven aquí, caraculo. Caraculo. ¿Dónde está? Ah, vale, vale. ¡Oh! ¡No! ¡Ales! ¡Ales! No me ha hecho falta hacer nada. Vamos en busca de putas. ¡Fire! ¡Oh! 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 ¿Ha estado bárbaro o no? Joder, y tanto. ¡No! ¡Jaja! 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 ¡Hala, huye! ¡Huye! Eso se me da bien. Vamos, coño, que estoy fallando a posta. Cualquiera lo diría, eh. ¡Hala! ¡Veiculo incapacitado! Un pollas así. Te veo, Alex. Voy a recogerte, ¿vale? Pero tú enfocame para que, en plan ahí, uh, viene el rescate. ¡Elimínalo, Alex! Otra es tuya. ¿Qué dices, tío? Bajará del helicóptero para ayudarte. Espero que no nos lo robe. ¡Oh! ¡Y cae en la trampa! ¡Qué fácil ha sido! ¡Qué fácil ha sido, señores! Si he subido simplemente por huir, no por otra cosa. ¡Sí, señor! Ha sido la puta pastilla, tío. ¡Me hemos engañado! Lo único malo es que estamos atrapados. Bueno, que venga ahí con un helicóptero o con algo, si se atreve. Vale, va. Va, con un cazano, tío. Con un helicóptero, que con un cazano nos vas a matar, ni te vamos a matar nosotros a ti. ¡Pero,ero,ero! ¡Oh, sí! ¡Dios mío! Unas palabras, unas palabras. ¡E-en blac! ¡No eres blac! ¡LOL! ¡Hala, tu tris Gates Eduardo! ¡Hala, tu tris Testama! ¡Hala, tu tris Testama! ¡Hala, tu tris Testama! ¡Hala, tu tris Treatama otra vez, tío! Lord Island До, Winner Втор. Pero no sabes, tío Oye, oye, no os quejéis, voy 3'38, ¿eh? Esto es un destrozarrates en toda regla Ya ves ¡Pum! ¡Wow! Sigo vivo ¿Qué cabrón? ¿Cómo? Pues porque... La vida, es que no tendríamos que haberla subido tanto, tío ¿Pero te he dado? Sí Ah, guay, vale, vale, estoy tranquilo ¿Dónde estás, por favor? ¿Ves? Y sigo vivo, tío Eso me habría matado Hostia, tanto, chaval Vale, ahora sí ¿Ves? Eso sí que te mata, ¿eh? Eso sí que te mata, ¿eh? ¡Eso sí que te mata! ¡Eso sí que te mata! ¡Eso sí que te mata! ¿Me cambiamos de mapa? ¿Pero qué LOL? Una granada no me ha matado